Excelente noticia para el fútbol femenino de nuestra región. Ahora hablamos de la Liga Profesional de Baloncesto, que coronó a Titanes de Barranquilla como campeón, venció 91 a 90 cafeteros de Armenia y así celebró su sexto título consecutivo en la Liga Profesional. En el tercer juego de la final de la Liga Profesional, el Quinteto Barranquillero venció 91 a 90 a los cafeteros y se quedó con su sexto título consecutivo en el baloncesto colombiano. Somos un club completo, un club que trabaja todo el año. Ahora con la escuela de formación, pues imagínate, vamos a tener trabajo para seguir creciendo con esta juventud. Ya le dimos la oportunidad hoy en este torneo a dos jugadores. La Liga Profesional de Baloncesto en el segundo semestre contará con los 12 equipos y se jugará en la ciudad de cada quinteto con partidos de ida y vuelta. 8.26 minutos de la mañana, seguimos con información del deporte asociado. En Jumbo, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, anunció, perdón, nombró a Luis Javier Mosquera, medallista de Plata Olímpica, como nuevo embajador de las escuelas deportivas. Se une a la lista en la que están Nairo Quintana y Radamel Falcao García. A nuestro gran campeón olímpico, Luis Javier Mosquera, que se une a ese equipo de embajadores que ya tenemos como Nairo Quintana, como Lucho Díaz, como Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Andrea Ramírez, Moisés Fuentes, en fin, una gran cantidad de atletas que representan lo mejor del país y que le están apostando también a las escuelas deportivas como un gran mecanismo para alejar a los niños del vicio, para ponerles también una forma mejor de aprovechar el tiempo. Bueno, ti, para terminar ya en un mes, el próximo 8 de julio, tendremos ya la Copa América Femenina, Colombia ante Paraguay, a las 7 de la noche en el Pascual Guerrero. Bueno, hay que ir, esperemos que veamos estadios llenos con récord de asistencia como lo que se presentó este fin de semana, con la final. Y que se repita la cultura y el comportamiento que tuvo la gente en la final caleña. Claro que sí, es otra cosa el fútbol femenino, ¿no? Sí, señor, fue el abuelita, el papá, todo mundo, pero en paz lo único malo es el robo a la jugadora de América. Claro, sí, eso es lamentable. Carlos, muchísimas gracias por la información deportiva. Bueno, vamos a finalizar entonces 90 minutos a primera hora.